Se acabó, todo ha terminado y quedó en el pasado Y aunque yo, a veces te extraño, me quedó muy claro Que solo fui yo, quien se enamoró Y pidió perdón, solo fue un castigo No quiero volver contigo, contigo No me siento, ya te tengo en el olvido Lo siento, ya te superé No quiero volver contigo, contigo No me siento, ya te tengo en el olvido Lo siento, ya te superé Tengo siempre tu foto dentro de mi guardia Tú serás mi nena, aunque yo te falle Y si tú te alejas de mí, no habrá quien me calle Te buscaré y gritaré tu nombre por las calles Ella, tú no quieres nada, nada conmigo Pero tu cuerpo te lleva a la contraria Tu mente tiene confundido a tus sentidos Pero tu corazón corre la maquinaria Y no, 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 no No voy a dejar que me digas adiós Tú sabes que te quiero y aunque algunas veces no soy muy sincero Pero bueno, haciéndote el amor Tú dices que ya tú no quieres nada, nada conmigo No estás diciendo y se te nota la rabia Tu venganza es que él me da un castigo Pero pa' calmarte, pa' eso tengo la rabia Y ahora me dices que me quedes a tu lado Ya no queda nada, pa' mí todo acabado Solo fue un capricho y eso me quedó claro Se te fue la mano con tu juego macabro Tú, sigue tu camino y adiós Y yo, sigo el ritmo de esta canción Y tú, sabe que pa' ti ya no estoy No llame más No vuelvas No vuelvas más No vuelvas más No me vuelvas a llamar No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas a suplicar No vuelvas más No vuelvas más No me vuelvas a llamar No vuelvas más No vuelvas más No me vuelvas a llamar Llegado, todo ha terminado y quedó en el pasado Y aunque yo, a veces te extraño, me quedó muy claro Que solo fui yo quien se enamoró Y pidió perdón, solo fue un castigo Tú dices que ya tú no quieres nada, nada conmigo Pero tu cuerpo te lleva a la contraria Tu mente tiene confundido a tus sentidos Pero tu corazón corre la maquinaria Dices que ya tú no quieres nada, nada conmigo No estás diciendo y se te nota la rabia Tu venganza es quererme dar un castigo Pero pa' calmarte, pa' eso tengo la labia No quiero volver contigo, contigo No me sigas, ya te tengo en el olvido Lo siento, ya te supe No quiero volver contigo, contigo No me sigas, ya te tengo en el olvido Lo siento, ya te superé Ya te superé Ya andé Rasel Yo no sé Ya te sabes No quiero más nada contigo Puerto Rico y Venezuela Grábate Grábate No quiero másона Los 99